5.000, pues os digo, vale, son 10.000, te lo compro. Pero es que más es mucho más. Es que hoy está la cosa. ¿Más lista se acerca en secas? ¡Por ahí va! Pescado fresco listo para ser capturado. Atención a la cabeza. La guayra o el foque. Vale. ¿Cómo se tiene que sentir Edward sabiendo que ha estado todo el rato al lado del observatorio? Era un poco más. Verdad, fuerza. A favor, hombre en el agua. Parece un náufrago. No, no, no. ¿No ha aceptado la misión? Ah, vale, se acepta sola, vale. Menos mal. Explícate mejor. Otro día. Después de ti, capitán, el sendero es peligroso. ¿Estás dispuesto a luchar, si es necesario, a matar? Tendrás noticias mías pronto. Espérate un momento. ¡Hombre! Sería feo por mi parte no hacer esto, ¿sabes? ¡Hombre! 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 Vale, tenemos hasta aquí. ¡Hombre! 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 ¿Cuáles tengo? Ya estoy por aquí. ¡Vamos! Por aquí. Por aquí. ¿Llegó? Llegó. 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 Otra zona despejada. Llegó. 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 Vale. Vale. Vale, pillamos aquí que esta es la baja. Vamos a ir haciendo esta principal mientras hacemos todo lo secundario, porque ya no me va a pillar como me pilló el príncipe. ¿En serio? Puedo verlo. ¿Cuál es el primer bloque? ¡Oh! ¡No te pierdas! ¡Ah! Vale, por aquí. Vale, por aquí. Vale, por aquí. Vale, por aquí. Vale. 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 ¡Ahhh! 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 Vale, 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 relaja, relaja, relaja Si es cierto que he ido yo muy rápido, he ido muy rápido, he ido muy rápido Mira un mono Gracias por ver el video Vale, como mierda Ah, vale, por aquí Gracias por ver el video